Amigos de Pío Deportes, nos encontramos directamente desde la Academia de los Arizona Diamondbacks, lugar de entrenamiento de los leones del escogido y vamos a hablar con el capitán de los leones, Wilkin Castillo. Wilkin, te integras temprano a las prácticas de los leones, tú siempre te has integrado y tú has sido parte esencial de las últimas tres coronas de los leones en cinco temporadas. ¿Qué tú esperas para esta temporada? Muy buena tarde, primeramente. Siempre me gusta integrarme temprano, tú sabes, porque la mayoría de las veces siempre entran muchos muchachos jóvenes, pitch, ¿entiendes? Y con mucho talento y me gusta verlo y apararlo y para ver el staff que tiene, ¿entiendes? Hasta ahora mismo veo todo muy bien, gracias a Dios, esperemos que las cosas sigan saliendo bien, también ando mucho trabajando, armonía, que es una de las cosas principales que siempre hemos tenido aquí en este equipo. ¿Cómo te sientes físicamente? ¿Y cómo ves a los muchachos, el pitcheo, el material joven que hay con el escogido ahora mismo? Los importados ya nos anunciamos, y sé que vienen pronto, ya vienen por ahí dos lanzadores abridores y dos relevistas. De lo que ves ahora, hasta el momento, ¿cómo están los muchachos en el pitcheo y qué se necesita para que el escogido pueda clasificar y ganar este año? Primeramente me siento bien, muchas gracias por la pregunta. Estoy mirando todo, hasta ahora mismo está todo bien, ¿entiendes? Como te dije ahorita, muchos muchachos jóvenes, muchos talentos jóvenes, tremendo brazo, ¿entiendes? Que pienso y creo y yo sé que van a dar buenos resultados en la temporada. Vienen también unos buenos refuerzos, como me dijiste ahora, y esos son puntos clave que yo creo que nos van a ayudar mucho en el torneo, ¿entiendes? Y creo que también nos va a ayudar bastante, unos cuantos muchachos jóvenes que hay ahí, pitche, ¿entiendes? Y nada, seguir tratando a los muchachos, mirando a ver qué es lo que tienen y eso, ¿entiendes? Para ver cómo vamos a trabajar en la temporada. Wilkins, tú el año pasado tuviste un rol, vamos a decirlo así, agresivo, y siempre estuviste cada picheo, accionando y bailoteando siempre en la cueva de los leones del escogido. ¿Este año sigue con ese mismo ritmo, ese mismo juego? Eh, ¿cómo te digo? Sí, porque, tú sabes, no ha dado buenos resultados, tú sabes, si a alguno de los muchachos, muchas veces que le incomoda cualquier gesto que yo a alguien me dicen, a lo mejor yo trato de quitarle eso, ¿entiendes? Porque con todo esto no estamos buscando problemas con nadie, ¿entiendes? Pero si a ninguno de los muchachos les molesta, yo sigo haciendo lo mío, ¿entiendes? Porque eso hasta ahora mismo no ha dado resultados, y los muchachos como pitche se motivan y les gusta que yo haga las cosas que yo hago, ¿entiendes? Sin causarle problemas a nadie, ¿entiendes? Ya me quitan una de las comidas mías, que era bloquear el juego, pero imagínate. ¿Cómo es tu relación con Luis Rojas, ya que será el dirigente al inicio de la campaña, ya que David Bell estará en post-temporada, ahora en Grandes Ligas, ¿cuál es tu relación, si conoces a David Bell, y cuál es tu relación con Luis Rojas? Tú sabes que Luis Rojas es tremendo muchacho, ¿entiendes? Y es tremenda persona, y siempre está buscando la manera de que las cosas salgan bien, y buscando, y tratando para ayudar al equipo, ¿entiendes? Es tremendo muchacho, y yo pienso que vamos a estar bien con Luis Rojas, y igual yo siempre he jugado en contra con él, es tremendo, tremendo manager, yo creo que este año vamos a tener otra buena temporada, con Dios delante. Wilkin, de los muchachos que el escogido ha seleccionado, los pitchers, ¿cuál, tú puedes decir, a ciencia cierta, el que más te ha causado impresión en estos entrenamientos, y el que tú entiendes puede accionar, ayudarlos desde el primer día? Eh, hasta ahora mismo, tú sabes, no, no, porque yo no sigo mucho eso, que cogieron a fulanito en primer round, y eso, ¿entiendes? Pero, eh, hay unos cuantos muchachos, tú sabes, que son como uno que le cogió casi un bullpen ahora, uno de los muchachos de los rock, un pitcher, a él no lo cogieron al draft, él estaba aquí el año pasado, yo le cogí un bullpen y tiene tremendo staff, ¿entiendes? Yo pienso que no va a ayudar, pero la mayoría de los muchachos que han cogido, que veo nuevo aquí, tienen tremendo talento, ¿entiendes? Y cada día están haciendo un esfuerzo de mejorar y de ponerse de acuerdo con los muchachos, y me preguntan a veces, ¿cómo es esto, cómo es aquello? Trato de ayudarlo, ¿entiendes? ¿Qué le falta al escogido? Con tus palabras, o sea, no seas político, sinceramente, ¿qué le falta al escogido para competir este año? Eh, tú sabes que a todo el equipo siempre le hace falta, eh, jugadores de calidad que entren, esos muchachos jugadores de calidad que vamos a suponer tal y malte, y esos muchachos que entran, pues tú sabes que esos muchachos no van a entrar ahora, por eso le damos gracias a Dios que tenemos buen talento ahora mismo, jóvenes y eso, pero siempre hace falta todo el que venga a aportar para que el equipo esté adelante, eh, siempre va a ser, siempre va a ser una buena causa, ¿entiendes? Que entre tal y malte, Polanco, el otro Gregorio y Polanco también, ¿tú entiendes? Son muchachos que son, que son tremendos peloteros, y cualquier equipo lo quisiera tener temprano en el torneo, ¿tú entiendes? Por eso estoy diciendo que los muchachos que cogieron en el draft y eso, son tremendos, tienen tremendo talento, y yo espero en Dios, y sé que tienen buen talento, y que nos van a ayudar en la temporada. Wilkin, tu rol va a ser determinante para el escogido esta temporada, y todas las que han pasado, pero, ¿tú estás en la mejor disposición de accionar donde el dirigente te ponga? Sí, tú sabes que yo nunca tengo problemas con eso, ¿entiendes? Sí, sí, yo siempre estoy de acuerdo con el dirigente, si él tiene cualquier rol de que él vea que un día podemos jugar en San Francisco, vamos a suponer, y quiere poner fútbol, yo siempre estoy, tú sabes, dispuesto, sea a quien sea que vaya a poner a jugar, que nos vaya a ayudar, que tenga, vamos a suponer, porque hay muchas veces que, vamos a suponer, ponen a jugar a X jugador porque le juega bien a la gente de, vamos a suponer, de San Francisco, que le está jugando bien, y yo no le estoy jugando bien, ¿tú entiendes? Eso es algo bueno que yo puedo decir, sí, vamos a jugar, ponen a fulanito porque él le está jugando bien a la gente de San Francisco, y ahí tenemos más chances de jugar, porque ellos me están haciendo esto, me están pillando aquello, ¿tú entiendes? ¿Tu aspiración es con el escogido? ¿Vas a jugar todos los días, o entiendes que solo tu rol se da al inicio de campaña, o es un proyecto de jugar la temporada completa? Yo siempre trato de hacer mi trabajo, ¿entiendes? Y cualquier jugador quisiera jugar todos los días, pero yo siempre estoy dispuesto, como te dije ahorita, a lo que haga el manejo, ¿entiendes? Si me ponen a jugar todos los días, es una bendición, y si me está jugando un día sí, o dos días no, también yo trato de hacer mi trabajo para que las cosas se hagan bien. Pero si te han hablado de que vas a jugar todos los días, porque se habla de que viene Jordan Pacheco, Jordan Pacheco es un jugador que te puede jugar como caché, puede ser primera base, tercera base, vino el año pasado por los Toros, este año viene contratado por los Leones, si te han dicho de que tu rol va a ser de suplente, o si todo el tiempo vas a estar como caché del equipo. No, no me han dicho nada, tú sabes, no me han dicho si voy a ser el titular todos los días, tú sabes Pacheco es tremendo jugador, la puedo jugar como también yo en Estados Unidos y eso, he jugado varias posiciones, él también la juega, tú sabes, juega tercera, o caché, y eso. Y si nos van a turnear o lo que sea, que vaya a jugar él todos los días, o vaya a jugar yo, yo estoy dispuesto a todo eso, ¿entiendes? Y como te digo, si me dan la oportunidad de yo cachar todos los días, es una bendición, cualquier jugador quisiera jugar todos los días en un equipo. Wilkin, mensaje final a la fanaticada roja, que tú siempre eres un gran motivador y que siempre estás dando esos grandes discursos, ¿qué pueden esperar los fanáticos rojos? No, ellos saben que nosotros siempre estamos haciendo las diligencias, de ponernos bacanos y de duro de matar, ¿entiendes? Que nos sigan apoyando, que este año venimos con más fuerza y tratar de ganar otra corona, ¿entiendes? Porque todos los equipos siempre quieren ganar, aquí estamos por una meta que es ganar, ¿entiendes? Aquí no estamos de que, aunque otros equipos lo digan, o otras gente diga que no, que aquí estamos desarrollando, ya yo no, aquí todo el mundo quiere ganar y ser campeón. Las gracias a Wilkin Castillo por sus palabras para Pío Deportes, José Pérez y Juan Minaya. Las gracias a Wilkin Castillo por sus palabras para Pío Deportes, José Pérez y Juan Minaya.